Dios es fiel y Dios es bueno ¿Cuántos están listos para escuchar Palabras del Señor en el día de hoy? Amén Antes de comenzar el mensaje Antes de comenzar el mensaje Quiero concientizar a la iglesia La responsabilidad que tenemos Como hijo de Dios y como creyente Si estamos celebrando una victoria De la corte suprema Pero nosotros como creyentes Tenemos que dar testimonio en las redes sociales Que esto no es una guerra Contra la gente que no entiende Lo que es vida De una criatura Entonces la iglesia en este momento Aunque Dios no ha dado este triunfo Tan grande y poderoso Que ha tomado más de 50 años Para verlo suceder La iglesia ahora tiene que prepararse Para aquellos niños Que van a dar a luz Esas madres que van a dar a luz con niños Y no saben que hacer con el niño Que anteriormente ya tenían un plan Pero la iglesia tiene que prepararse Con recursos Con ayudas Para estos niños Que ahora van a estar listos Para ser mentoreados Y cubiertos por la iglesia Porque no podemos nada más Amenazar Y gritar por las redes sociales Y no tenemos un plan Para bendecir a aquellas vidas Y a aquellas jóvenes Que ahora no saben que hacer Con esa criatura Amén Porque a veces nos gusta hablar mucho Pero no hacemos nada Para cubrir la necesidad Cuatro aplausos Pero es la verdad Es la verdad Hablamos y discutimos de lejos Es bien fácil hablar Y bien fácil discutir Por las redes sociales Pero que vamos a hacer Para que ellos nos vean Que vean en nosotros No gente con cara de perro Con guerra Sino con amor El amor de Jesucristo Con comprensión Que te podemos dar recursos Te podemos ayudar Vamos a estar contigo Todo este caminar Y te vamos a instruir A oficinas y sitios Lugares que van a poder ayudarte Si no quieres criar esa criatura Hay otras maneras de serlo Hay adopción Adopción Vamos La iglesia te puede ayudar con eso Vamos a ayudarle a cubrir la gente Especialmente en estos tiempos Que hay tanta confusión allá afuera Y el enemigo está bombardeando Por todos los lados Y Dios está dándonos triunfos Pero hay que manejar el triunfo En la manera correcta Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén Lo otro que quiero decir Y le quiero dar las gracias A todos que están apoyando La renovación del templo De Fort Pierce Y aquellos que ya han entrado En lo que es la visión En la pantalla de videos Que necesitamos para allá Se está acercando Tenemos dos años Casi dos años y medio En este proyecto Se paralizó por un año completo Por el COVID Y gracias a Dios Que ya se está viendo La línea final Y ahora es el momento Que da lo mejor al Señor Amén So aquellos que ya saben Y quieren ayudar Sigan apoyando Que es bien importante Quiero que Que toda esa región Sea bendecida No solamente Con un templo Sino que visualmente Se han impactado Y puedan glorificar a Dios Que Dios lo hizo Hasta el día de hoy La compra de ese edificio Y toda la construcción Que se ha hecho Más de 160 mil dólares Invierto en la renovación Remodelación No ha sido con tarjeta de crédito Ni con un loan del banco Ustedes han pagado todo eso Y nosotros no tenemos Deuda ninguna ¿Cuántos alabas Dios En esta hora? Vamos, vamos Eso lo hace Cristo Para su gloria Y lo mejor es Que cuando abremos ese lugar Y entremos ahí Podemos enfocarnos en la vida Y no lo que entra Para financiar la iglesia Sino la vida Que está en necesidad Y podemos dar En vez de recibir Podemos dar a la comunidad Porque no tenemos una hipoteca No tenemos deuda No tenemos nada Somos libres Para hacer Lo que Dios nos ha mandado hacer ¿Cuántos dicen amén? Es un triunfo Bien grande Y no me importan Los tiempos que tome Vamos a entrar Debt free Para la gloria del Señor A su nombre Damos gloria Que podamos entonces Ser de bendición Y no una carga A la gente Amén Vamos Quiero, quiero entrar En la palabra del Señor Estoy muy Estoy bien entusiasmado Porque Todo lo que tiene que ver Con el cristianismo Se trata de presencia Se trata de la presencia Del Dios Todopoderoso Y yo te invito Para que agites Y entre en la presencia De Dios en estos momentos Quiero que cierres tus ojos Y digas Señor Tócame como tú Nunca me has tocado antes Señor libera mi mente Para yo enfocarme En tu palabra Para yo sentirte Como nunca antes Señor devuélveme Ese fuego Esa pasión Del primer amor Cuando primero te conocí Señor Que me impactó Que levanté manos Que lloré Que corrí el altar Señor Devuélveme ese Ese fuego Esa pasión Esa visión Para verte Aleluya Manifestarte En este lugar Señor Quiero ver tu gloria En este lugar Habrá alguien Que pueda decir conmigo Señor Yo quiero ver tu gloria Manifiesta tu gloria En este lugar Muévete con libertad En este lugar Que los ciegos vean Que los sordos Puedan escuchar Aleluya Que aquellos que están Con atadura La cadena se rompa Señor manifiesta Manifiesta tu gloria En este lugar Porque si no hay gloria De que sirve Dale un servicio Señor Si no está el elemento De tu gloria El mover Que libera a la gente El poder Que rompe las cadenas No podemos Aleluya Estar aquí sentado Y irnos Sin tu presencia Yo te invito Que provoques a Dios La Biblia me dice Que donde hay dos o tres En su nombre Él está ahí Caminando Paseándose Pero hay otro tipo De toque Como la mujer De flujo de sangre Que tocó su borde Aunque Jesús Estaba pasando Alguien Caminó la extra milla Alguien dijo No solamente Quiero saber Que Él está aquí Yo quiero un toque De Dios Hermano Con todo lo que está pasando En este mundo Yo quiero ser revestido De la gloria De Dios Aleluya Yo no sé si soy El único apasionado De su presencia Pero sin su presencia No hay nada Sin su gloria No hay nada Estamos vacíos Esqueléticos Huecos secos Una tumba vacía Pero hoy Yo me levantaré Porque la gloria La sombra De los impotentes Camina conmigo A su nombre Damos gloria A su nombre Damos gloria Provoca 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 Es tiempo Que la iglesia Se manifieste En los milagros Es tiempo Que se vea La mano De Dios Obrando En la iglesia No queremos Un servicio normal No queremos Un servicio normal Con cántico Con una agenda Y con un programa Yo quiero ver La gloria De Dios Muévete Muévete Padre Honra La alabanza De los dos o tres Que alaban aquí Honra La alabanza De aquellos Que están dispuestos A provocar Que aquellos Que quieren ver Su gloria Visítanos Oh Dios Visítanos Oh Dios Visítanos Oh Dios Visita The outside church Señor Visítanos Aleluya Aleluya Su gloria Se manifestará Es el tema De hoy Su gloria Se manifestará Y en Lucas 1 39 42 Contramos A María Que visita A Isabel Y dice A los pocos días María Emprendió Un viaje Y se fue De prisa A un pueblo La región Montañosa De Judea Al llegar Entró A la casa De Zacarías Y saludó A Elizabeth Y cuando Ella en cinta Saluda A Elizabeth Aleluya Aleluya Que está también En cinta Con Juan El Bautista Dice la Biblia Que tan pronto Elizabeth Escuchó el saludo De María Que tiene Cargando a Jesús Nuestro Salvador La criatura Aleluya De Elizabeth Saltó En su brillante Entonces la Biblia Dice que Elizabeth Fue llena Del poder De la presencia De Dios Es que cuando La presencia De Dios Aún como un bebé Aún dentro De un vientre Cuando tú pasas Y la presencia Está ahí Cuando Jesús Está ahí Todo cambia En la vida Del hombre No sé de ti Pero yo sé Que cuando yo Pasé por el lado De Jesús Y me encontré Con el rubio De Galilea Todo cambió En mi vida Habrá alguien Que pueda decir Amén para eso Cuando tú te tocas Con el Padre Tiene que haber Fuego del Espíritu Santo Tiene que haber Algo que se mueve Dentro de ti Algo que provoque Una alabanza De gratitud Aleluya Si un bebé Puede adorar a Dios En el vientre De una madre Y puede sentir Su gloria Cuanto más nosotros Ay, ay, ay No me están Escuchando hoy Si una criatura Que todavía no ha nacido Sabe que Jesús Está en el lugar Y se puede Entremecer Cuanto más nosotros David dijo Quiero hablarte De la presencia De Dios Y quiero hablarte De un Dios Que nunca llega tarde Quiero decirte Que Jesús Nunca llegará tarde Y David David dijo Lo siguiente Levantaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No permitirá Que tus pies Revalen Ni se adormecerá Es que te guarda Salmo 121 Cuando el salmista Levanta los ojos Aleluya A los montes Y pregunta De donde viene Mi socorro Aleluya La respuesta fue Que mi socorro Viene de Jehová Vengo a decirle A alguien que está Luchando en este lugar Aleluya Si has levantado Tus ojos Tu socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos La tierra Dios no te abandonará Ni te dejará solo Dios estará contigo Todo el momento De tu trayectoria No importa Lo que te esté pasando En el día de hoy Vengo a decirte Que alza tus ojos Y mira hacia arriba Que el Dios Que te creó Que te formó No te dejará sola Ni solo A su nombre Damos gloria Ayúdame mi gente Dios no te dejará solo En este lugar Aleluya No hay montaña grande De que Dios Que Dios no pueda remover No hay obstáculo Que Dios no pueda remover El Dios que tú le sirve Te puede sanar hoy Yo creo que va a haber Una manifestación De sanidad En este lugar Creo Lo creo Que Dios va a sanar A alguien en este lugar Aleluya Mi socorro Viene de Jehová Y no de los montes Dijo David Mi socorro Viene de Jehová Y no de los montes Aleluya Mi socorro Viene de aquel Que creó los montes A la balanza de Dios En esta hora Aleluya El que creó los montes Ahí viene mi socorro Mi creador El todopoderoso Él está por encima De tu problema Él está por encima De tu enfermedad Hay que tiene que activar La fe en este lugar Aleluya Y él no duerme En cuanto a la balanza David entendió Que él está encima Por encima de la montaña Él está por encima De los obstáculos De la opresión De lo que te está sucediendo Y encima de eso Es un Dios Que nunca duerme Lo que tú te estás pasando Lo que estás confrontando A él Ya él lo sabe Y tiene solución Para Aleluya Tu problema Y tu situación Aleluya Timoteo Primera de Timoteo 6.15 26 dice La cual manifestará A su pueblo Debido tiempo Bienaventurado El único soberano El Rey De Reyes Y Señor De señores La cual Manifestará Se manifestará A su debido tiempo ¿Cuántos saben Que Dios Se va Tenle la mano A tu hermano Dígale Dios se va A manifestar A su debido tiempo Dios Se va A manifestar Porque Él es El Rey De Reyes Señores Señores Pero necesitamos Un encuentro Con la presencia De Dios Hay muchos Que conocen De presencia Hay muchos Que han escuchado De presencia Pero todavía No han tenido Un encuentro Con la presencia Porque cuando usted Y yo Tenemos un encuentro Con la presencia Tu panograma Tu vida Tu agenda Todo cambia Aleluya Se activa Lo que se llama Propósito Cuando Moisés Se topó Con la salsa El diente Aleluya La presencia De Cristo La presencia De Dios Todo cambió En su vida Aleluya Todo se fue Transicionado A otro nivel Se activó El propósito Y el plan De Dios Para su vida Hay gente Que anda Sin plan Hay gente Que anda Sin rumbo Hay gente Que anda Sin propósito Porque no se han Topado con la gloria Cuando la gloria Se llega a tu vida Se activa El propósito Se revela El plan De Dios Para tu vida Tú entiendes Para que Dios Te creó Porque Dios Te formó Y porque te tiene Aquí sentado Habrá alguien Que me entiende En el día de hoy A su nombre Damos gloria Cuando una persona Viene a Cristo Y pone su vida En su mano La primera cosa Que se manifiesta De la presencia De Dios En su vida Es paz Habrá alguien Que cuando vino A Cristo Y se topó Con la presencia De Dios Lo primero Que se activa Es paz Aleluya Lo segundo Que se activa Es un alivio Inmenso Porque el pecado Es quitado La presencia Te quita el pecado Aleluya Cuando tú Te topas Con Cristo Con Jesús Vengo con un mensaje Evangelístico Todo se alivia Y la presión Que tú te llevabas Ante encima Del pecado Ya te sientes Aliviado Ya te sientes Liviano Ya te sientes Sin culpabilidad Porque Cristo Y la sangre De Cristo Te hace libre Aleluya Habrá alguien Que ha sido libre Por la sangre De Cristo En este lugar Se va un peso Y comienza Una nueva vida Ya no vivo yo Sino Cristo Vive en mí Ya los hábitos Viejos que tenía Ya no opero En esos hábitos Viejos No soy el mismo Soy una nueva criatura Y esta nueva criatura Y que Dios Ha formado en mí No, no, no El origen No es de hombre Sino proviene de Dios Del poder de Cristo No hay iglesia Que podrá hacerlo No hay sistema Que podrá hacerlo El único que puede libertar Y cambiar tu vida Y transformar tu vida Se llama Jesús de Nazaret El único que puede Transformarte en el día de hoy Y resolver tu problema No es este gobierno No es el mundo No es tu trabajo Ni los recursos que tú tienes El único que podrá resolver Todo lo que te está pasando Se llama Jesús Y dentro de la presencia de Dios Este da la herramienta Para conquistar Dentro de la presencia de Dios Este da el poder Para dejarlo en luchar Y no vencerte Y no rendirte En su presencia Hay libertad Hay gozo Hay paz No sé de ti Pero se va la tristeza Y entra el gozo Aleluya Y no es Una manifestación De su poder De un día Este mañana De la semana que viene Es el año Completo Que yo siento el gozo Aleluya Porque cuando tú Andas con presencia Y andas con Dios Todo el día De tu vida Aleluya No es una experiencia Es un estilo de vida Es que todos los días Yo lo siento Todos los días Él me guía Todos los días Yo siento la paz Cuando estoy caído Su presencia Me levanta Es el Espíritu Santo Jesús dijo Yo voy a enviar Y se quedará con ustedes En el poder del Espíritu Santo Mi Espíritu Santo Que será su consolador Que será su ayuda Que será su mano derecha Yo no ando solo Yo ando con el poderoso De Israel A su nombre Dado gloria Denle una alabanza Si pueden este lugar Aplaude Hagan algo Para provocar Su presencia A su nombre 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 Porque Él vive En medio de la alabanza Y se derrama En Él Todos los días Su gracia Y se derrama Dentro de su presencia Cuando anda Su presencia contigo Se derrama Cada día Su gracia Su amor Y su poder Se derrama Su gracia Su amor Y su poder Por eso Que estamos aquí En la iglesia Porque yo quiero ver Manifestada Su amor Su gracia Y su poder Para que podamos Vivir lo que dice La Biblia De gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Para un creyente Tener victoria Y poder Amar eso Tú tienes que vivir Bajo esa cobertura Tú tienes que Pegarte a Dios Tú tienes que someterte A Dios Tienes que sumergerte En la presencia de Dios Porque es la presencia De Dios Que te va a dar Lo que tú tanto anhelas Triunfo en todos tus asuntos Que lo que tú toques Es bendecido Saliendo es bendecido Entrando es bendecido Que todo lo que tú hagas Prosperes Porque Dios anda contigo Aleluya Yo no creo que el creyente Está derrotado No creo que el creyente Debe estar Carisbajo Y derrotado Dios dijo Que vamos Tú y yo De gloria En gloria Si entra En la voluntad De Dios Dice Si te somete Dios te dará triunfo De gloria En gloria Cristo dijo Yo soy el único camino Otra cosa Que se manifiesta Que lo que te dominaba Antes Ya no te domina Más Cuando hay presencia Lo que te domina En el mundo Los viejos hábitos Malas costumbres Que te dominaban O todavía te domina En la presencia Dentro de la presencia Ya no hay poder Que pueda dominar Tu pensamiento Ya no hay poder Que pueda paralizarte Tu alabanza No hay nada Que pueda darte Hacerte daño Dentro de la presencia De Dios Por eso que somos Como una iglesia Que pide Y siempre clama Señor presencia Presencia Porque es como Un escudo Es algo que te Te arropa Y nada te puede tocar No hay dardo Del enemigo Que podrá tumbarte O hacerte daño Eso es la cobertura Es la presencia De Dios Y por eso Que todos los días Cuando entramos aquí No estamos locos No perdimos la mente Es que necesito presencia Es un escudo Cuando yo camino Él para la flecha Para la flecha del enemigo Para los planes Del enemigo Aleluya Y lo que me dominaba Al instante Es quitado Como hizo con Justin Que al instante Que dijo Si a Jesús Y entró Debajo de la presencia Todos sus malos hábitos De beber De hacer tantas cosas Fueron quitadas Instantáneamente Yo le creo Un Dios Que ahora mismo En este mismo momento En este mismo segundo Puede cambiar tu vida Ahora Y no tiene que pasar Por un proceso No tiene que pasar Por un año De preparación Ahora mismo Si tiene una situación Dios lo puede cambiar Levanta tu fe ¿A quién le estoy hablando ahora? Él lo puede hacer Lo hizo conmigo Lo hace contigo Lo puede hacer Aleluya Porque esto es cuestión De la gloria de Dios Y el poder de Dios Que nadie En este planeta tierra Podrá resistir La gloria de Dios El que no puede amar Comienza a amar El que no puede amar Lo digo de nuevo Comienza a amar El que no puede olvidar Comienza a olvidar Por eso que Es una batalla Para que la presencia Fluya Y se mueva libre En la iglesia Porque Satanás sabe Que cuando llega La presencia Se cavan los bochinches Cuando llega La presencia Se cavan los escándalos Cuando llega La presencia Toda esa amistad Todo pleito Todo que no es de Dios Se derrumba Se derrumbe En el nombre de Jesús Es que la presencia Paraliza la antimania De Satanás Todo plan queda frustrado Y queda paralizado Y queda detenido Por eso que en tu vida Tiene que haber presencia Tiene que caminar Con presencia Porque la presencia Te da triunfo Que el mundo No puede darte Porque la vida cristiana Es cuestión De la manifiesta Presencia de Dios Muchos dicen Quiero Quiero perdonar Pero no puedo Quiero dejar el alcohol Pero no puedo Quiero amar a mi esposa Pero me siento Que ella me rechaza Todos los días Y la persona Que era cancelado En su mente En su sentimiento Y sus emociones Que era aprisionado De sus emociones En su mente Y lo que él piensa Porque todavía No entiende Lo que la presencia Puede hacer Para su favor Y lo que decimos es Que no se puede Que mi vida Se quedó como es Pero yo te digo Lo contrario Yo te digo Que dentro De la presencia De Dios Cuando hacemos llamados Y la presencia De Dios se activa Y Dios está salvando Y libertando gente Y tú te quedas sentado No llega al altar Está deteniendo Tu progreso Tu avance Porque es dentro De esa cobertura De esa presencia Que se manifiesta Dice que con el ángel Descendía Y movía las aguas Y agitaba La presencia de Dios En las aguas El primer paralítico Que entraba Ese era sano Ese era libertado Es que cuando hay Un mover de gloria No te quedes El pueblo Como espectador Aleluya Como si fuese rutina Porque la visitación Del Espíritu Santo No llega a cada momento A cada hora Cuando llega Tú tienes que estar listo Aleluya Para recibirlo Como la mujer Aleluya Con las mujeres Aleluya Con el aceite La insensata Y la sensata Y cuando llegas Tú tienes que estar preparado No dejes que el enemigo Gobierne tus emociones Y tus pensamientos Tú tienes que ser libre Por el poder En el Espíritu Santo No se trata De proceso Si no se trata De presencia La presencia De Dios En tu vida Si Cristo Está Aleluya Contigo Se activa El amor Cuando está La presencia Contigo Se activa El amor Cuando está La presencia Se va Se va La angustia Se va La confusión Todo lo que El enemigo Está Planeando Y la Manipulación De Satanás En tu mente Se detiene Se detiene Y puede escuchar La voz De Dios Con claridad Y la instrucción De Dios No te canses De estar En la presencia De Dios Dígale A tu hermano Que se encuentra No te canses De estar En la presencia De Dios Mantente ahí Quédate ahí Que Dios Está obrando Aleluya Le dije ahora A alguien Que Dios Está obrando En medio De su presencia Aleluya Aleluya Y tú vas A ser vencedor Tú vas A lograr Los sueños Tuyos Se van a dar Aleluya Los planes Que tú has Presentado A los pies De Jesús Dios Lo va a hacer Los hijos Tuyos Vendrán Aleluya Tu familia Vendrá Tu esposo Se va a venir Tu esposa Se va a pegar Contigo Aleluya El diablo Aleluya No va a vencer Vengo a decirle A alguien Que Cristo Está aquí Para hacer Maravillosas Cosas En tu vida Iglesia Levanta una voz Aleluya Y mientras yo Preparaba esto Dios me detuvo En un momento Que quizá Ni tenga que ver Con lo que estoy Hablando ahora Pero lo puse Aquí porque Tengo que decir Porque cuando Dios me habla Así el Espíritu Santo Yo lo pongo Aunque como Que no va Aunque como Que no va Como que va Para alguien Y Dios pone Una pausa Muchos hemos Perdido Lo que es Intimidad O tener Intimidad Con Dios O con Jesús Estamos tan Acostumbrados A estar Publicando Toda nuestra Vida En las redes Sociales Y compartiendo Cada momento De nuestra Vida Diaria Que ya Nada Es un secreto Ya Nada Es un secreto Entonces Entonces cuando Cristo Está buscando Un tiempo A sola Íntimo Contigo Tú no sabes Lo que es Eso Ya tú no sabes Lo que es Eso porque Tu vida Está ya Apuesta A todo el mundo Entonces Secretos Déjame contarle A tu mundo Que voy a orar Déjame contarle Porque ya Está Contumbrado Y la Biblia Dice que En los secretos Con Cristo Es que está La presencia En la victoria A su nombre Damos gloria O alábe Lo que vive No sé a quién Para esa palabra Es para quién Aleluya Pero tú no tienes Que hablar todo No tienes que decir Todo Encóndete bajo La gloria De Dios Que la presencia Que ande contigo Va a hablar por ti Va a postear por ti Que tu mano izquierda No sepa La caja Que a la derecha Oh, oh Alaba, alaba, alaba Alaba Que Él vive Encóndete bajo La sala Del hospital Onipotente Cristo Parece que no podemos Entender Cómo darle a Dios Ese momento Sin que nadie Lo sepa Y el Salmo 91 Dice No da No da Una buena No da una buena Ilustración Del valor De un lugar secreto El que mora En el lugar secreto Del Altísimo Morará bajo La sombra Del Onipotente Del Todopoderoso Jesús dijo En Mateo 6, 6 Mas tú Cuando oras Entrate O entra En tu cámara Y cierra Y cierra tu puerta Ora a tu padre Que está en secreto Que está en secreto Que está en secreto Y tu padre Que ve Lo que tú Haces en secreto Te recompensará En público El tiempo De dejar las redes sociales Y comenzar Y comenzar a ayunar De las redes sociales Hay que activar Un ayuno Y separarnos Bajo la gloria Y bajo la nube De Dios Y bajo la presencia De Dios Y tú vas a ver Que todo va a comenzar A cambiar Aleluya Lo que tú quieres Que se revele Cristo lo va a revelar Dios lo va a revelar A través de otro Tú no tienes que Juego Se metió Jehová aquí Dios quiere Que tú avances Pero tú estás bloqueando El avance Cállate Escóndete Ciérrate Y alábame En secreto Y yo haré Lo sobrenatural A tu favor Porque entonces Toda la gloria Va a ser mía Yo no comparto Mi gloria contigo Tú te estás Predicando Tú mismo Tú te estás Promoviendo Tú mismo Silencio En secreto Y yo me Encargaré Yo me Encargaré De darte Gloria Yo me Encargaré De promoverte Yo me Encargaré De De mandarte Los recursos Que tú necesitas Su gloria Su gloria Alguien Ayúdeme Provocar Su gloria En este lugar Sube 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 Aleluya Cuando está Su gloria Todo cambia Tú no necesitas El hombre Que te ayude Tú no necesitas Nadie Que te ayude Cristo va adelante Cristo está detrás Cristo está detrás Cristo es que te suple Te suple todo Todo Como el aposento alto En secreto Estamos metido ahí Esperando que Esperando que Esperando que Que la gloria Es que cuando cae gloria Se salva Se salva la gente Los demonios huyen Cuando hay presencia Principado Se futra Cuando hay presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Gobierna en esta casa Yahweh Yahweh Gobierna en esta casa Yahweh Rafa Elohim Gobierna en esta casa Se metió Jehová aquí Ay, 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 ay No puedo contenerme No puedo Levanta tu voz Yes Sube, sube Ponte de pie Y sube la alabanza Eso, eso, eso Se manifiesta Déjalo que se manifieste Déjalo, déjalo, déjalo Salte de la rutina Salte Sopla como viento recio Nuevas lenguas Libera a tu pueblo, Señor Dale poder y autoridad Él está obrando Él está obrando a tu favor Ahora Ahí, 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 ahí Él está obrando a tu favor Ahora Su presencia nunca va a llegar tarde Vengo a decirte que su presencia Nunca va a llegar tarde Dios está obrando Pedro dijo El Señor no El Señor no retarda Su promesa Según alguno la tiene Por tal danza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno Perezca Sino que todos Procedan a arrepentimiento Todos aquí en este lugar Hemos pasado una etapa De nuestra vida Que hemos pasado Por una temporada De silencio Hemos sentido Como que Dios Se ha olvidado De nosotros Que no No vemos respuesta A nuestras oraciones Y nuestras situaciones Adversas Clamamos Y clamamos Pero Como Es como que si Dios Ha cerrado Sus oídos Para nuestro Para no escucharnos Y en esos momentos Sentimos como que La derrota viene Como que la realidad Del asunto es que Nos vamos a quedar Estancados Y en esta prueba En este lugar Quizás por muchos tiempos Les ha pedido Una pareja a Dios Quizás un negocio O un trabajo La conversión De tu familia La restauración De tu matrimonio Un milagro De sanidad Y mientras más hora Menos respuestas Recibe Vengo a decirte Porque Dios Quiere enseñarte Que su poder Es más grande Que la circunstancia Talvez a que te está Pasando en tu vida Aleluya Lo que Dios Quiere mostrarle En tu vida Es manifestarle Su gloria Para que tú puedas Darle toda la gloria A él Y no al hombre Por eso que le dijo A Marta No te he dicho Que si crees Mi hermano Tu hermano Vivirá Yo soy la resurrección Y la vida Yo no llegué tarde A este asunto Marta Esto para que su gloria Sea manifestada Para que toda la gente Que están aquí dudando Y que crean Que no hay poder Y que crean Que Lázaro Está muerto Van a ver mi gloria Quizás Dios Te está esperando Un momento preciso Para hacer la obra En tu casa En tu familia En tu negocio Con tus hijos Y está esperando Que otros puedan Reunirse Para entonces Manifestarse Para no solamente Bendecirte a ti Sino a tu familia A tu casa A tus amigos A todos los que puedan Ver su gloria Porque Dios Es que Dios Le sirve No llega tarde Aunque veste a muerte Aunque veste Que no va a suceder Lázaro Ven fuera Lázaro Ven fuera Y alaba mi nombre Se manifiesta Su gloria Siéntese Pero no siente La alabanza Yo siento a Dios Moviéndose Y el Espíritu Santo Sanando Y tocando vidas Aquí Hay una presencia Fuerte Y ahora es que Está obrando El Señor Lo que para el hombre Es un obstáculo Es una plataforma Para Cristo Manifestarse Lo que otros ven Como un obstáculo Es una plataforma Para Dios Glorificarse Y manifestar Su gloria Sobre tu vida El Rey Ezequiel Y Jehová Había determinado Que sus días Habían llegado A su término Que se alistara Él y su casa Que ya Había sentencia Y esto vino Del Creador Pero el Rey Se volteó Cuando yo leía Eso de nuevo Porque lo he leído Muchas veces Sentí como que Se volteó Hacia la presencia Y cuando se Volteó Hacia la presencia Dios envió Al profeta Para cambiar Aleluya Lo que ya Había sido Establecido De muerte A vida Aleluya Dios está buscando A alguien Que cuando vengan Las pruebas Y la sentencia Ya está segura Que se doble Y se vire Hacia la presencia De Dios Aleluya Que tiene la primera Y última palabra Para cambiar Ese veredicto Para cambiar Lo que ya El hombre Ha dicho El reporte Del doctor Aleluya El abogado Que ha dicho No importa El juez Que ha dicho Algo Cuando Dios Dice que va A cambiar Algo Y tú Clamas A mí Y yo Te responderé Y tú Vienes Al altar Debajo Su presencia Aleluya ¿Cuánto Quiere cambiar Su Su situación Ahora Este bajo Este bajo Pírate Como ese Guía Señor Clamo A ti Cámbial Cámbialo Señor Cámbialo Lo mismo Hizo Bartimeo El ciego Usted sabe Que con Estos milagros Sucedieron Con Jesús Pasando No con Intención De quedarse Y tampoco Con planes De sanar Pero alguien Se activó Y dijo Voy a cambiar Este pase Para que se Establezca A mi favor O sea Que si la presencia Cayó Por una persona Aquí Que tú Puedes decir Me va a tocar A mí También Quizá No pasó Por mí Pero hoy Yo me voy A mí Voy a provocar Que él Se vire Y me hable A mí También Tiene que haber Alguien Que responda A Dios Y diga Yo sé Que vino A Narita Pero hoy Yo siento Que está haciendo Algo aquí Yo quiero Lo que está Haciendo Con ella Tócame A mí También Alguien Tiene que Gritar Aunque te Manden A callar Aunque te Diga Que tú Estás Muy radical Aleluya Bartimeo Dijo Olvídate Hijo De David Para por Mí También Aunque No viniste Para mí Aunque No viniste Para mí Te voy A detener Te voy A detener Te voy A detener A mi favor Provoca Provoca Que se detenga A tu favor Provoca No lo puedo Ver Pero lo siento ¿Dónde tú Estás? ¿Dónde tú Estás? Es por aquí Que estás Porque siento La presencia Por aquí Es por aquí Que estás Tú Que puedes Ver ahora Tú Que puedes Ver lo que Está sucediendo Ahora ¿Cómo va a ser Que no te levantes Y un ciego Pueda detenerlo? ¿Cómo tú Tú no puedes Adorar Que puedes Ver Que tienes Manos Y un ciego Clama Hijo de David Aquí estoy Apodérate de mí Apodérate de mí Oh I'm feeling it I feel goosebumps I feel the glory Lléname, 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 lléname Jesús Nazareno Nazareno Oh my goodness Yo quiero traerte A la presencia De Dios Cuando Cuando Llevaron a Bartimeo A la presencia La presencia Le preguntó Que Jesús Jesús Que tú quieres Que yo haga Ahora que llegaste Es como que Te lo cambio ahora A lo de ahora mismo Llegaste a la iglesia Donde está la presencia Y ahora la presencia te dice Que tú quieres que yo haga Háblame Háblame Llegaste Sabe que yo estoy aquí Sabe que hay presencia Sabe que está el duro El que puede cambiar todo Pero tiene que salir de tu boca Que tú quieres que yo haga Háblame 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 Provócame para yo Mostrar mi gracia Y mi favor sobre tu vida Por eso que Un creyente No puede ser un espectador Jamás y nunca Un verdadero creyente Puede mantener silencio En medio de presencia Porque la presencia Ya vive en ti Lo que está pasando Es que se está agitando Se está provocando Se está identificando De su padre ¿Qué quieres de mí? Él le dijo Señor Que reciba la vista Y Jesús le dijo Recibela Tu fe te ha salvado Yo le llamo Un milagro A mitad del camino Cuando no era por ti Pero el milagro Se manifestó por ti Aunque no era por ti Por el milagro Se manifestó por ti Dios hoy Se detiene para ti ¿Qué quieres de Jesús? Jesús siempre llega a tiempo No antes No después No mañana Ni al tercer día Él no se mueve Con el reloj del hombre Él llega en el momento oportuno Exacto Exacto Y preciso Lázaro Ven fuera Ponte de pie conmigo Y con esto voy a terminar así de pie En Lucas Y en Mateos En Lucas 8 Y en Mateo 8 Encontramos Al endemoniado En Caraneo Y mira lo que dice Y hacía mucho tiempo Hacía mucho tiempo Recuérdense en eso Mucho tiempo Que este hombre No se vestía Tampoco vivía En la casa Sino entre El sepulcro Era tan violento Que nadie En ese En ese vecindario Nadie En ese lugar Podía O se atrevía A sujetarlo O tratar de sujetarlo O O ayudarlo Dicen que Le ponían Grillos Y A los pies Y cadenas en las manos Pero Pero él Las rompía Todas Y tomentaba La ciudad completa Con los gritos Y nadie Lo pudo ayudar Hasta que Un día Presencia llegó Y cuando la presencia llegó Sin hablarle Una palabra Ya el endemoniado Estaba temblando Y él mismo Viene a los pies Y se postra Delante de la presencia Le dice No es mi tiempo Pero Dios lo hace libre Y lo sana Y lo liberta Y le devuelve Su identidad Y le devuelve Su nombre Presencia Lo cubre Y él se vuelve A vestir Y ya no vive En ese sepulcro Nada más Sino que ahora Camina entre la gente Pero lo grande Del caso Que mientras leía esto Yo decía Nadie pudo hacer Nada por ello Por él La gente Ya se ha acostumbrado De su atadura Y lo dejaban ahí Vagabundo Y que se muera Pero gracias a Dios Que presencia Cambió El panorama De este hombre Presencia Cambió El destino De este hombre Y no lo dejó Endemoniado Las legiones Tuvieron que salir Corrientes Que estoy diciendo Que esta iglesia Debe de avistar Aquí siempre presencia Para que cuando venga Un no creyente Una persona Que está en cadena No estemos nosotros Ya inmunos A que ahí está Encadenado Que se quede así No, no, no No lo vamos a entretener Vamos a querer Que él sea libertado Que ella sea libertada Bajo el poder De la presencia De Dios Y si aquí hay presencia Eso es lo que va a ocurrir La gente va a salir sana Sano, libertado Los planes de Dios Se van a activar En su vida Dios va a cambiar Su destino No podemos darnos El lujo de permitir Que aquí no haya presencia Y la única forma De activar presencia Es con tu alabanza Cuando tú subes a la alabanza Cuando tú alabas a Dios Envuelve la atmósfera Con presencia Y la presencia Comienza a descendir Del cielo Y comenzar a hacer Lo sobrenatural Sobre la gente Esa presencia habita aquí Yo quiero ver gente sanada Yo quiero ver Gente libertada aquí Yo no quiero dar El servicio Y que nos vayamos A la casa Como si nada sucedió Quiero que te vaya Con los ojos así grande Asombrado De lo grande Que el Dios Que tú le sirves Asombrado De los milagros Del cáncer Desaparecerse De los tumores Desaparecerse En los ojos Con tú mismo Mirándolo Que si alguien No tiene brazos Que los brazos Salgan Que con una pierna Quebrentada Salga caminando Que el que tenga sida Salga libertado Cáncer Salga libertado No importa la presión Cadena Que te esté tormentando Salga nuevo De este lugar No queremos una iglesia Muerta Vacía Y que no haya Manifestación de gloria Yo quiero que tú Que tú seas libertada Yo quiero que la presencia De Dios te guíe Y guíe tu vida Y que el problema Tuyo se resuelve Hoy En el nombre De Jesús No mañana Porque no seré mañana Dios te trajo Hoy Para que tú recibas Tu milagro Ahora Diga conmigo Es ahora Que yo quiero libertad Es ahora Que yo quiero La doble poesión Es ahora Diga conmigo Señor Manifiesta tu gloria Ahora Sobre mi vida Sobre mi matrimonio Sobre mi hogar Sobre mis planes Favoreceme Jehová Aquí estoy Si hay una vida Aquí hoy Que vino Con muchas cargas Y pesadez Y problemas Del mundo Frustraciones Sueños tronchados Hogar dividido Pleitos Enfermedades No importa Lo que sea Si tú estás aquí Y has sentido Como que Dios No te ha escuchado Como que la presencia No llega a tu casa Creo que el ambiente La presencia Está tan fuerte aquí Para cambiar Esa mentalidad Y para sanarte Para libertarte Para hacer la gran obra En tu vida hoy Si jamás Has aceptado Al Señor Como tu único Exclusivo Salvador Presencia llegó Y la presencia Te va a transformar Aquí hoy No tengo dudas Ninguno Que instantáneamente Creo que la presencia Y el poder de Dios Puede cambiar Todo lo que está pasando En tu vida Ahora mismo Y esto es un lugar De evangelismo Un lugar De que Tenemos prueba De que Dios Lo puede hacer Yo soy un testigo Habrá otro testigo Aquí que puede levantar Las manos Y decir la presencia Jesús me cambió Jesús me cambió Y transformó Todo en mi casa No somos perfectos Ni tenemos todo bien Pero cada día Él se perfecciona En nosotros Cada día Él nos da la habilidad De levantarnos Cuando estamos caídos Es la presencia Y el poder Del Espíritu Santo Que restaura La moral en tu casa En tu vida Y te levanta Cuando tú dices Ya no puedo Baja Y quieres tirar La toalla Dios te dice Levántate No he terminado Contigo Lo mejor Está por venir Todavía Falta mucho Contigo Te estaba probando Te estaba pasando Por un proceso Para darte triunfo Tú necesitas Quedarte un momento Ahí Pero llegó la hora De promoción Llegó la hora De ver mi gloria Para que tenga Un testimonio vivo No de otro Tu propio testimonio Dios lo hizo Contigo 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 Con esta atmósfera Adoren a Dios Adoren a Dios Quiero que pase El que quiera oración De rompimiento El que quiera oración De triunfo De su ministerio Que está cansada Cansado Aleluya Que está pasando por una Y bien fuerte Dios quiere romper eso ahora Aleluya Si se ha activado algo Que nunca estaba ahí En tu casa Pero ahora se manifiesta Ahora se va a manifestar No ese espíritu Sino el poder Del Espíritu Santo Ven dale tu vida A Cristo hoy Aleluya A su nombre Damos gloria Aleluya Aleluya Ven, ven, ven Gracias por ver el video Gracias por ver el video